¡Hola gente! Simmers, personas del mundo, soy Crazy Sims y bienvenidos un día más a los Sims 4 en Your Mama. Vamos a comenzar el episodio número 30 y bueno, estamos haciendo el reto de los 100 bebés. Bueno, en el anterior episodio pasaron muchas cosas, entre ellas y lo más importante es que Diana luego pues falleció de vejez, la perdimos, una penita, pero bueno. Elizabeth pues dio a luz a Jake Papas, ¿vale? Hicimos crecer también a todos los chicos, a Spencer y a Emily y a Toby y a Karen y a Maya. Así que bueno, este episodio va a ser el último de esta tanda de bebés porque luego haremos un parón y luego volveremos en agosto para terminar esta segunda temporada de la serie, ¿vale? Sí, lo que vamos a hacer es dejar a Elizabeth embarazada, ¿vale? De una nueva víctima que he instalado aquí en la familia. Hacer crecer, pues seguramente, a ver, es que de verdad, vale, a estos dos no, a estos tres no porque no, le queda mucho por crecer. Vale, pues seguramente a Karen y a Maya porque le quedan cuatro días y que seguramente crezcan. Y también Jake, que yo pienso que ya va a crecer porque creo que me saltó la notificación de que sale el cumpleaños o algo así, ¿puede ser? Sí, sí, mira, ya casi, ah no, ya casi, bueno, aún falta un poquito, ¿vale? Así que a ver cuánto le falta. Nada, muy poco, pues seguramente también crezca Jake. Así que bueno, nos vamos a ir a la casa del vecino a conocerlo. Bueno, pues ya estamos aquí en la casa de los vecinos y este es la siguiente víctima, la verdad, es bastante guapo, este hombre. Así que se va a liar con Elizabeth seguramente. Pero bueno, como esto va tan mal, no voy a mostraros mucho porque bueno, esto ya lo sabéis de memoria. Así que bueno, se van a liar y ya cuando estén en el liote, van haciendo babies, pues luego vuelvo. Ya están en el lío, ya están haciendo babies y vamos a ver si Elizabeth se queda embarazada a la primera. Que tengo que decir que en el anterior episodio no se quedó a la primera, cosa que me sorprendió bastante. Así que bueno, vamos a ver si con esta nueva víctima la embaraza a la primera vez. Bueno, vamos a ver si Elizabeth se queda embarazada o no. A ver qué sale. ¿No está en estado? ¿What? Bueno chicos, pues Elizabeth ya está embarazada. Por fin me ha gustado dos intentos, pero bueno, ya está embarazada. Así que bueno, cuando pase algo extraordinario en la partida, pues vuelvo. Mirad qué barrigota lleva ya. Bueno chicos, pues ya vamos a hacer crecer a Jay, que bueno, ya está, ya le toca. Y es como este de un infante, así que va a ser un niño muy apegado a su madre. Y aquí lo tenemos. Oh, es igual que Lisa, de esos apellidos rojos con gafitas. Qué mono, por favor, qué mono que es. Bueno chicos, pues ya Lisa se me ha puesto de parto, ¿vale? Os lo voy a enseñar, ¿vale? Y bueno, vamos a tener el bebé. Y tengo que decir que ya lo voy a dejar por aquí. Sé que faltan cosas por hacer. ¿Es otro niño más? ¿En serio? Vale, no me acuerdo cómo se llamaba el padre, pero no importa. Luego yo lo arreglo fuera de cámara. Se va a llamar Aaron. Y lo vamos a dejar ya por aquí porque me están dando muchos, muchos, muchos problemas esta partida. Y no me quiero arriesgar a que se me rompa del todo. Así que lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Y bueno, hasta aquí está tanta de bebé. Ya sabéis que iba a hacer un paroncito. Y luego ya nos vemos en agosto, ¿vale? Para finalizar la segunda temporada. Así que chicos, yo espero que os haya gustado mucho este episodio. Dadle like, comentar, suscribiros. Chicos, ya tenemos ya 40 bebés. Así que nada, me despido. Hasta otra, chao.